No sé con qué palabras ofrecerle una disculpa, señora. Al que debería de darle una disculpa es a mi esposo. Él pasó diez años de su vida encerrado por un delito que no cometió. Señor Robledo, sé que el daño está hecho, pero vamos a limpiar su nombre. Sus adicentes penales ya no tienen validez. Nuevamente le ruego que nos perdone. Solamente pudiera disculparlos de una manera, señor juez. Dígame, señor Robledo, y con gusto le compre este rey. Quiero que levanten los cargos contra mi esposa. Que dejen de vigilarla. Que le permitan vivir como una persona normal, como una persona libre. Aquí traigo la petición por escrito, señor juez. Cuente con esto, señor Robledo. Su esposa ya no tiene que regresar a prisión. ¿Oíste, Lázaro? Sí, mi amor. Vamos a estar juntos, por favor. Vamos a ser marido y mujer. Vamos a viajar, vamos a hacer tantas cosas. Bueno, pero si seguimos aquí no nos va a dar tiempo a hacer todo eso. Yo le digo a mamá Paz que se puede ir a vivir contigo, Leoncio. ¿Qué a ser marido y mujer? Hasta que no te deje en brazos de Marco no me voy a quedar tranquila. Tu abuela tiene razón. No vaya a regresar, Julián. Al final consiguió lo que quería. Lázaro le ofreció una fuerte suma de dinero con tal que me deje en libertad. Marco. Mi amor, no sabes cómo te he extrañado. Mi amor, me estoy muriendo sin ti, sin nuestro hijo. Miranda, el niño no es mío. Eso no puede ser. No hay errores en esto. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Eh? No, yo tengo lo que pensé, que era tuyo. ¡Cállate, Miranda, se acabó! Voy a solicitar la separación. Tengo argumentos de sobra para dejarme. No, no, no. Mirate, por el niño no te preocupes. No. Le di a mi abogado que solicitara la custodia del bebé. No. Yo me voy a encargar de él y no vas a recibir ni un solo centavo conforme tengo lo que ya te he dado. Mirate, ten un poquito de dignidad, por favor. No te vas. No te vas. No quiero esperar. ¡Nunca más! ¡No te vas! ¡Ay, Dios! ¡Nunca más te quiero! Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño. Mañana gran final de Por Tu Amor. No te lo mierdas. Por esos labios que quitan el sueño ¿Sabes lo que esto significa? ¿Qué vas a ser libre? Igual que tú, mi amor No, Marco, no puedo aceptar que Lázaro pague esa cantidad Seré yo el que la pague, así que no te preocupes Tú o él es lo mismo, es un robo, mi amor Yo te quiero tener conmigo Abrazarte cada mañana y ver crecer a nuestros hijos Mi amor Yo no puedo abandonar al bebé, aunque no sea mi hijo Ni yo lo voy a permitir Gracias Solo quería informarte de los resultados que lo analices Espero que el trámite del divorcio sea ¿Me gustan más tarde? Sí Que me cuides ¡Regina! Voy a salir un momento, mi abuela no debe tardar en llegar Pues ella me lo esperaba, ¿conocí a Ana Miranda? Qué bueno por mi hermana Si conocieras al doctor Freeman Es un cuero Y soltero ¿A qué es un poco mayorcito? Un poco Pues a mí me gustan más chavos Ah, Sergio no es ningún chavo, ¿eh? Pues ahora sí me gustan Pablo me trae en las nubes Bueno, luego nos vemos Así que en las nubes, ¿eh? ¿Por qué oyes conversaciones ajenas, eh? Tú me traes azotando las banquetas, ¿y qué? Tonto Le voy a preguntar a Cielo si ya quiere comer Bueno, yo voy a dejar esto a la cocina, ¿eh? Mi amor, venga Sí Eres un ladrón Y no voy a permitir que le robes a Marco ni a Lázaro ¿Y cómo piensas evitarlo? Te voy a denunciar Voy a decir que estás chantajeando a Marco ¿Tienes pruebas? No, ¿verdad? Pero a los ojos de los demás soy un santo Pues a los ojos de mi familia, no Ah, ellos siempre van a estar de tu parte Pero yo tengo muchos testigos de mi amor por ti ¡Eres un desgraciado! No quieres provocar, ¿verdad? ¿Quieres que te lastime para que tengas algo en mi contra? Pues no, linda Yo soy más inteligente que tú No compliques malas cosas, Hilo ¡Suéltame, desgraciado! ¡Pero te juro! ¡Que vas a pagar por lo que estás haciendo! ¿Terminaste? ¿Cómo puede casarme contigo? ¡Qué linda, Angelita! Doña Paz, la señora Cielo tuvo que salir un momento Me pidió que no me separara de la bebé hasta que usted llegara Quiero que te pongas muy linda Porque esta noche vamos al mejor restaurante de la ciudad Vamos a celebrar Me encanta la idea Hola Escúcheme bien Le tengo muy buenas noticias ¿Sí? El bebé de Miranda no es mío ¡Ay, caray! ¡Felicidades! ¡Ay, ya nada podrá impedir tu divorcio! ¡Claro que no! Nosotros también tenemos noticias muy buenas ¿Ah, sí? Alejandra no va a volver a prisión Arrestaron a su tío y confesó la verdad Eso hay que festejarlo Con permiso ¡Felicidades! ¡Gracias! Voy a llevar a bailar a mi mujer Si gustas acompañarnos Eh... Bueno, déjame loco Que se lo comente a cielo, ¿no? Bien ¿Gustan una taza de té o de café? Si no es mucha molestia ¿Qué vas a hacer con la taza de té o de café? Lo voy a cuidar, Lázaro No creo que Miranda lo penee en la corte Ella no le interesa Y yo no tengo corazón para dejarla Mira, ya tengo el dinero en mi cuenta personal Lázaro Soy yo el que tiene que pagar ese dinero Tú lo necesitas para hacer feliz a Alejandra Para viajar, para... Para disfrutar con ella cada segundo Alejandra no puede viajar Y no sé cuánto tiempo nos quede, Mar Mira, tómalo como un regalo El regalo que yo le haría a mi hijo Lázaro, es imposible Yo no puedo aceptar eso Te lo ruego Por favor, acéptalo ¿Te gusta el agua? Mucho ¿Y también sabes que eres una supermamá? Y sí Quiero estar el mayor tiempo posible con él Ya encontré trabajo de medio tiempo Voy a tener que dejarlo en la guardería, pero... Bueno, pues yo lo cuido mientras tú trabajas ¿De veras? Ya estoy al final de la carrera y me dejan mucho trabajo en casa A mi hijo le gusta mucho estar contigo A mí con él Me quedé sin dinero Le di todo lo que tenía al idiota de René y al final no sirvió de nada Y no creas, Marco, no me va a dar un peso Lo siento, Miranda Es que tú no puedes permitir que se quede con Cielo No debes permitirlo, Julián No, estoy haciendo todo lo posible por recuperar a mi esposa Marco es mío ¡Mío! Necesitas calmarte Es que no te das cuenta lo que está pasando, ¿no entiendes? ¿De qué me sirvió tener al imbécil del escuincle ese si no me ha ayudado a retener a Marco? No sé, ¿qué quieres que te diga? Mira Tú eres mi salvación, Julián Tú no vas a permitir que se queden juntos No permitas que se casen, por favor Mañana gran final de Por Tu Amor No te lo pierdas Si te digo que lo están investigando Hasta le mandaron a hacer una auditoría ¿Crees que nos haya robado el presidente municipal? Pues por algo están aquí estos señores haciendo cuentas Qué bueno que te lo devolvieron Pues no fue fácil, pero la señora que lo adoptó lo regresó Y la directora me dio otra oportunidad, Jesús Y quería que lo conocieras porque no vas a visitarnos No quiero ver a mi papá ¿No estás siendo muy duro con él? No sé Jesús, mi papá te quiere mucho Y está pasando por momentos muy difíciles Mi mamá también Qué pena que mi mamá te haya metido ideas en la cabeza Te aseguro que nada de lo que dice es cierto Mi mamá ha tratado de hacerle daño a mi papá Y quiere perjudicarlo, Jesús Mientes Claro que no, chiquito Mira, mi mamá es... Marife, gracias por traer al niño Jesús Cuando quieras saber la verdad Me llamas, ¿eh? Cuídate mucho Ese hombre no tiene escrúpulos No te desesperes, hija Las cosas van tomando su rumbo Marco no es el padre de ese niño No Pero sin embargo va a cuidarlo como si lo fuera Sí El pobre no tiene la culpa de tener un monstruo como madre Va a ser un hermanito para mi hija Vete a saber quién es el verdadero padre de esa criatura Si Agustín o René Pero bueno, a ese no creo que le importe Abandonó a Marife Ese muchacho es otro que tiene que pagar por lo que ha hecho Porque debe muchas cuentas No, no, Caselli No se nos va a ir Ya tenemos gente en el aeropuerto y en las terminales No se puede desaparecer No tiene dinero Está solo No se preocupe Usted va a cobrar esa deuda Por tu amor Y por tus ojos que son como un sueño Mañana gran final de Por tu amor No te lo pierdas No cabe duda eso Que tu hermana es una tonta Arruinó su vida por ese niño Vete a saber si no se lo robó a la madre adoptiva No, la directora se lo dio Hay a ella si quiere ser la vergüenza de todo San Carlos Yo la vi muy contenta A ver cuánto le dura la felicidad Mamá ¿Tú sabías que le están haciendo una auditoría a mi papá? ¿Yo? No Es la primera noticia que tengo Julián es mi única posibilidad Él no permitirá que estén juntos Bueno Brindo por Vuestra felicidad Gracias Salud Por la de todos Salud mi amor Bailamos mi vida Si no te molesta guiarme Se ven tan enamorados Sí, pensé ¿Qué? No, nada No quiero arruinar esta noche Quiero soñar que mañana todo sea distinto ¿Están tocando nuestra canción? Sí, no ¿No lo queriste? No, no Es una casualidad Soy inmensamente feliz, Lázaro Dios ha compensado cada tristeza y cada dolor de nuestros días ¿Por qué me dices eso? No sé Disculpa No creo que lo supieras Te hubiera dado la vida entera por este momento Duda en que cumpla mi palabra Conociéndote Es lo más natural ¿No te parece? Licenciado ¿Ya firmó todos los documentos necesarios para que se obtenga el divorcio? Sí, señor Bien El notario solo está dando fe de la cantidad que te pagamos Y el acuerdo al que llegamos No me voy a echar para atrás, Marco Queremos estar seguros Bueno Si es todo Quiero mi dinero No vuelvas a acercarte a cielo Es toda tuya Caballeros Fue un placer realizar negocios con ustedes Buenos días Ojalá pudiéramos decir lo mismo Voy a agilizar los trámites y en dos o tres semanas se anulará este matrimonio Bueno Tenemos los resultados de la auditoría, señor Cifuentes Si me atreví a contarte las irregularidades en el ayuntamiento Es para que se tomen medidas, Celia Ahora que la auditoría revele los malos manejos Creo que lo que procede es su restitución No, amiga No estoy exagerando Quiero que le quiten el puesto, Eliseo Alejandra Mi amor Ya vine Ya voy, ya voy Qué carita Me siento muy mal, Julia No tengo con quién hablar Pues búscate un amigo, Miranda Mira, yo no tengo tiempo de atenderte Voy a salir de viaje y estoy preparando mi equipaje ¿Cómo te vas a ir? Específicamente ahorita, ¿cómo? Miranda Miranda ya firmé el divorcio No quería despertarte, mi amor Duerme, duerme No Ay, es muy tarde, yo en la cama Es que anoche nos desvelamos, ¿te acuerdas? Ay, qué maravillosa noche Sí Corres las cortinas, mi amor, por favor Está muy oscura la habitación, ¿no? No, Alejandra Yo prefiero la penumbre Es más romántica Me siento tan cansada, mi amor Tengo tantos sueños Tienes los sueños Descansa No sé cómo darte las gracias Gracias a ti Que me has devuelto a la vida Te amo Creo que me voy a dormir No te vayas Duerme conmigo, ¿sí? Aquí voy a estar, mi amor Velando tu sueño Te amo Te amo Mi vida Mi amor No, no No me digas Mi amor No me digas No me digas No me digas